La Expo Imagen es la puesta en escena de los mejores proyectos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Tienen como fotografía e imagen, fotopublicitaria, dibujo al natural, semiología, por ejemplo aquí atrás van a tener uno de las alas de Nicaragua. ¿Cómo te gustaría que fueran las alas de Nicaragua y cómo sueña esa ala? También tienen de branding todo lo que es el marketing turístico, del rescate a lo nuestro. Hay una gran diversidad de modas, de cómo transfiero de un destino turístico y destaco las cualidades de ese destino turístico y lo pongo en una moda. Bueno, The Tick Mary es una marca para comercializar dulces típicos nicaragüenses. Me inspiré luego de hacer algunos viajes y ver cómo venden en otros países su producto. Entonces a mí me encantó cómo se apropian de algo que es súper básico y súper sencillo de hacer y lo presentan tan bien que la gente está dispuesta a pagar precios bastante altos. Entonces para mí tiene mucho potencial los dulces nicaragüenses. Lo que quería es explotarlo y que la gente se sintiera interesada a comprarlo. ¿Qué significa la leyenda? ¿Qué significa la leyenda? Sanili es un juego basado en leyendas nicaragüenses como El Chico Largo, El Padre Sin Cabeza, La Carretanagua, El Cadejo y La Llorona. El fin del juego es que quiero que a medida que vaya jugando el estudiante, ellos ven sobre leyendas, están viendo lo que pueden aprender y cosas así. ¿Qué significa cada leyenda? ¿Qué te aporta cada leyenda? Y darte no solamente cultura, pero también una educación común y civilizada a los niños. Revelatio es una pieza audiovisual inspirada en la tendencia destructiva del ser humano que está dividida en dos partes. La primera parte se basa en un cortometraje que es en un futuro en el cual la humanidad está al borde de la extinción. Y la segunda parte es un video musical en el cual la canción escrita por mí y también cantada por mí nos inspira a tener un cambio de actitud. Ludo significa juegos en latín. Esto es un proyecto para niños implementando el diseño y la ilustración de juegos didácticos. Tengo cuatro temas diferentes, tres de ellos en nuestra ahorita, que es con el tema de los valores, un rompecabezas, con el tema de los símbolos patros u otros elementos nicaragüenses, un juego dominó. Y el otro tema es de educación vial, que es un tablero de juegos con cuatro diferentes etapas de movimiento donde ellos puedan moverse dentro del tablero y aprender de la misma forma. Pasa por un proceso serio de investigación. En este caso, lo nuestro como tal es el rescate de lo nuestro para ponerlo en valor. Lo nicaragüense no tiene por qué ser feo y no tiene por qué ser anticuado. Puede ser moderno y puede ser de actualidad. Entonces es parte del esfuerzo que la facultad está invirtiendo hoy.